Cuando te diga lo filmas, pero ahora cuando... Está, está, está grabando, ¿eh? ¿Ah, sí? No, pero... Luego tú lo puedes cortar ya, señor. Ya, ya. No lo grabes tanto. Ahora veremos y lo cogemos. Está luchando, ¿eh? Sí. Mira qué dientes tiene. Mira qué dientes. ¡Hostia, qué animal! Dios, es enorme. ¡Hostia, qué animal, tío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Qué animal! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hostia, qué es eso! ¡Dios! ¡Ah! ¡Mil más! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me está grabando! ¡Guau! ¡Mira mi mano! ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¡Mira qué de maraco, macho! ¡Dios! ¡Ah! ¡Chócala, tío! ¡Hostia, qué animal! ¡Esto es la captura del año, tío! ¡El verano! ¡Madre mía! ¡Cómo que te muerda eso! ¡Qué del verano, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Eh! ¡Dios sí, chaval! ¡Querías dar tu homenaje, eh, Javi! ¡No te piensas grande, eh! ¡No te piensas grande, eh! ¡He visto un teta así en mi vida, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vale, cogez la foto ahí! ¡Cogez la foto ahí!